Ahora, vivió en solitario unos 20 años entregándose a la ascesis, a la disciplina espiritual, meditación, lectura de la palabra, control de los alimentos, sin salir y sin hacerse ver. Después, como muchos, ansiaban y deseaban imitar. Muchos ansiaban, demasiados. Deseaban imitar su ascesis y como otros conocidos habían venido y forzaban y rompían la puerta. Antonio sale de su santuario, iniciado en los misterios inspirados por el soplo divino. La meditación. Yo creo que a usted le ha pasado como cristiano, de manera experiencial. ¿Cuántas veces en un momento de meditación, donde está usted sentado, su iglesia, en su casa, no siente un vigor, una fortaleza espiritual por medio de la meditación, por medio de alguna lectura? Entonces, la importancia de la soledad ante el complemento necesario de estar en la comunidad. Antonio se demuestra en unión con la iglesia, en apoyo de la misma, porque ayudaba. Era un hombre, era un hombre servicial, un hombre sociable, aún a pesar de estar apartado, era un hombre sociable. Cuando se acercaba al pueblo, socializaba. Entonces, estos aspectos, yo sé que pueden denotar extremismo, pero resalto la importancia de las mentes más agudas, las mentes más filosóficas y teológicas, han sido personas que saben analizar y contemplar y meditar y tienen tiempo para eso. Esa es la verdad. Cuando alguien no está dedicado a la meditación, no tiene conclusiones de sabiduría, no tiene análisis críticos, no ejercita su mente. Y la soledad muchas veces nos lleva a eso. Cuando sale Antonio, quedaron admirados al ver su cuerpo que tenía aspecto igual como antes. No había engordado por la falta de ejercicio físico, ni había adelgazado por los ayunos y los combates con los demonios. Lo vieron tal cual lo habían conocido antes de que se retirara. Él estaba de su alma en su estado puro. No se mostraba triste ni relajado por el placer. No se dejaba dominar por la risa ni por la aflicción. No se turbaba al ver tan gran multitud ni tampoco se alegraba al ser saludado por otros hombres, sino que se mantenía equilibrado como el que es guiado por el verbo y se encuentra en una armonía con su naturaleza. Y ese es el pensamiento oriental, el pensamiento occidental de la cristiandad. El fortalecerse en soledad para tener una conducta más reverente, más virtuosa. En alguna ocasión, uno de los filósofos orientales estaba meditando, hablando de la historia secular. Y Alejandro Magno, sí, el poderoso Alejandro Magno, el gran conquistador, llega con sus ropas de ejército. Y llega con uno de los filósofos orientales y les dice, enséñame sabiduría. Y él volteaba y veía la forma de vestir de Alejandro Magno, precisamente. Estoy hablando de este señor. Alejandro Magno, se burlaron de él. ¿Cómo tú, vestido así, quieres hablar de sabiduría? Los orientales tienen una disciplina del cuerpo, tienen una disciplina de los alimentos, tienen una disciplina del tiempo, que muchas veces en Occidente no se considera. Aún la forma de vestir. Necesitamos tener ropas ligeras para pensar y meditar. No me dejará mentir. Aún en la práctica básica, cuando usted llega a su casa y se pone alguna bata o algo para estar más cómodo, hay una relajación. Entonces, los orientales son ese tipo de filosofías. Entonces, el alejamiento, yo creo que es algo que podemos considerar, el alejamiento de la gente. Y hoy en día las redes sociales puede ser algo que nos ayude a alejarnos. Es decir, este tipo de prácticas pueden ayudarnos a alejarnos de las redes sociales en un momento, en un momento para poder estar en comunión y en relación con Dios y con nuestros hermanos y con nuestra familia. Entonces, Antonio, según nos explica Atanasio, la consecuencia no era que era un hombre aislado ni indiferente, al contrario, era sociable, le interesaba a la gente. Ayudaba a la sociedad y ayudaba a sus hermanos cuando salía de sus meditaciones. Entonces, sus palabras eran bastante atrayentes, era un hombre que a pesar de que no era de muchas letras, era inteligente. Entonces, se construyeron muchas moradas los monjes y lo tenían a él como padre. Ahí en el desierto se empezaron a construir, por eso los padres del desierto. De hecho, hay una página por ahí de Facebook, creo que algunos la han visto por ahí. Y decía Antonio, y palabras para meditar, toda la vida humana es pequeñísima comparada con los siglos futuros, de manera que todo nuestro tiempo es nada si lo pesamos con la vida eterna. Dediquémonos a la vida espiritual, dediquémonos a trabajar en ella. Eso es lo que Antonio enseñaba. Entonces, comienza él y dice, debemos considerar si no dejamos los bienes por nuestra virtud, porque para el pensamiento oriental, dejar los bienes era un acto de virtud. Los dejaremos después de morir, no nos preocupemos por las riquezas, y la preocupación por las riquezas es algo que el Señor Jesús prohíbe. Al morir incluso aquellos que no deseamos, todo se apartará de nosotros, todas nuestras riquezas, como recuerda el Eclesiastes, porque no los abandonamos por amor a la virtud. ¿Por qué motivo no los abandonamos por amor a la virtud? Para recibir la heredad del reino, dice él. Por eso, que ninguno de nosotros se deje dominar por el deseo de tener, que se gana el hombre al poseer lo que no podemos llevar con nosotros. Porque no adquirimos mejor las cosas que podemos llevarnos, es decir, trabajar en la prudencia, trabajar en la castidad, trabajar en la justicia, la fortaleza, la inteligencia, la caridad, el amor hacia los pobres, en la fe en Cristo, la paz y la hospitalidad. La intención era dedicarse rotundamente a eso, dedicarse en el aislamiento, la meditación constante, que yo creo que también es parte, ahora, ¿se cayeron en extremos? Sí, cualquier movimiento cae en extremos, definitivamente, pero esta es la intención primaria del monacato, o de ser monje. Se cayeron en extremos, hermanos, siempre se caen en extremos en cualquier movimiento. Ahora, la soledad y la meditación es buena, pero demasiada soledad, demasiada meditación es mala, nos causa daño, todo en exceso es malo. Y dice Antonio, pues si poseemos estos bienes, los encontraremos ante nosotros y nos dará la hospitalidad en la tierra de los mansos. Ahora, decía Antonio, Los griegos abandonan su patria y atraviesan el mar para aprender las letras. Nosotros, en cambio, no tenemos necesidad de viajar y alcanzar el reino de los cielos, ni de atravesar el mar para alcanzar la virtud. El Señor se anticipó y dijo, el reino de los cielos está en vosotros. Y así, Antonio continúa su vida ascética buscando fortalecerse en la virtud. Cosas que, vuelvo a insistir, es un análisis del pensamiento oriental que también usted debe de considerar, porque hay ciertas disciplinas dentro del cristianismo, porque existió el monacato y porque fue aceptable durante muchos siglos dentro de la iglesia cristiana. O sea, aún el Señor San Agustín perteneció a esto. Ahora que el problema de San Agustín y aún la regla de San Benito, Antonio precisamente, decían que esta era una disciplina que tú mismo te imponías, que tú mismo tenías que lograr. Y Lutero, no sé por qué, pues él lo consideraba como algo impuesto para su vida, para alcanzar salvación. Y estos hombres, de alguna manera, bueno, no tenían un consenso sobre eso, pero algunos sabían que solamente era para el enriquecimiento de la virtud. Y ya es algo que analizaremos después.